Máscara Tiene una situación muy importante Con los ingobernables ¿Qué opinión tienes respecto a esto? Sí, hay fricciones El viernes pasado tuve fricciones Con Rush El cizañoso del Rey Escorpión Le metió cizaña Porque yo me declaré líder De los ingobernables Y creo que esas son las fricciones Que trae Rush Pero como yo le dije Hay que acabarlo Más de las perezas Acaban luego ¿Cómo? Un mano a mano O un duelo de Máscara Contra Caballera Wow, son palabras muy importantes ¿Verdad? Porque bueno La cadena de Rush No ha caído Y bueno Pues tu Máscara Igual es una de las más cotizadas ¿Tú crees que esto podría ser Lo estelar En un próximo aniversario Del Consejo Mundial De Lucha Libre? Pues ahora sí que Como le dije Los dos somos temperamentales Los dos somos de No nos sanamos coñerías Y ahora sí que agarrar El toro por los cuernos Y si quiere un duelo De Máscara Contra Caballera O ya sea que su papá Su papi Como dice Pierrot Adelante Pues yo estoy para servirle Para los dos Pues ahí está amigos Tres palabras de la Máscara Y por último Un saludo para el canal De YouTube Videos Oxigenados De videos Oxigenados De papi de papis La Máscara Bueno